La vida es eso, cómo va pasando, cómo los valores pueden ir pasando de persona en persona, de generación en generación. Y de padre a hijo yo creo que es la manera más directa, más fuerte, de que estas cosas puedan perdurar. Los valores que se tienen, los valores que se portan, las cosas trascendentes que puede hacer una persona, lo bello que se lleva adentro, como dice Pablo, cómo lo bello que está adentro puede ir saliendo y volviendo a florecer. Yo interpretar a Camilo, bueno, nunca me había pasado por la mente. Y déjame decirte que fue la compañera que escribió el guión, o sea, la conductora, mirando caravana el momento en que yo hago lo del chorrito, que me hago así y ella me dijo, ese niño, ese muchacho tiene la misma sonrisa de Camilo. Quisiera que me recuerden como una persona que nunca pudo amarrar un perro, que nunca pudo enjaular un pájaro y nunca pudo lanzar un pez a una pecera.